Comienza otro día feliz, de alegría, movimiento de sabor y de contento Otro día yuquerí, más sabroso, delicioso, naturalmente yuquerí Más sabroso, delicioso, naturalmente yuquerí Con las frutas deliciosas, las más frescas del país Se elabora el rico jugo, que te gusta a ti y a mí Que se toma ya y aquí, naturalmente yuquerí Más sabroso, delicioso, naturalmente yuquerí Más sabroso, delicioso, naturalmente yuquerí Donde quieras, como gustes Más sabroso, delicioso, naturalmente yuquerí